Hoy te quiero contar por qué es tan importante la etapa de preinversión, más conocida como la estructuración del proyecto. La etapa de estructuración es determinante en el desarrollo de cualquier proyecto, entre otras cosas para tener información básica requerida por autoridades técnicas para otorgar aprobaciones y permisos, por ejemplo, diseños definitivos y presupuesto detallado. Asimismo, el desarrollo de estudios permite reducir la incertidumbre, brindando información determinante sobre el contexto regional y la complejidad técnica que resulta relevante para identificar y mitigar potenciales riesgos, así como apoyar el proceso de toma de decisiones. Pero no es todo. Un adecuado proceso de estructuración permite identificar y evaluar caminos que lleven a la reducción de costos, financiamiento y construcción, generando así economías de escala en las que confluyan el rigor técnico y la innovación. Déjanos tus comentarios sobre este contenido y cuéntanos qué te gustaría saber o qué preguntas tienes sobre En Territorio, sus proyectos y servicios. En Territorio, transformamos vidas.